Bienvenidos queridos amigos a un nuevo episodio en tu canal del universo Apple en español La manzana mordida y vamos a estar conociendo cuatro herramientas online es decir que puedes utilizar directamente desde el navegador para mejorar tu audio para crear voces virtuales, realmente un set de herramientas muy poderosas por lo tanto comencemos Y la primera herramienta que te voy a mostrar se llama Voice AI Quedate tranquilo, este es el link y está en la caja de descripción así que no te preocupes, no suspendas el video Está muy bueno, digamos que es una herramienta para músicos o para gente que le gusta la música A ver, te voy a mostrar algunas de las capacidades que tiene Primero, si le subís una canción te divide en los stems A ver, para los que saben de producción musical tenerlo todo por separado en pistas les permite hacer una postproducción una edición, un final mixing que es la mezcla de esa pista pero también muchos de esos músicos necesitan grabar y tienen ese eco que queda muy mal porque no utilizan habitaciones insonorizadas Y otra cosa es, les gustaría cantar estilo karaoke en la pista original Por lo tanto, vocal remover lo que hace es te permite sacar la vocal o bajarla un montón en relación a la música para que lo puedas utilizar En este caso con Voice AI hay un montón de opciones que te recomiendo que investigues La primera herramienta que voy a probar para que conozcas el potencial es esta, que tiene por ejemplo un político y una estrella pop Así que vamos a hacer una grabación, está bueno porque te permite subir un audio de hasta 15 segundos en la versión gratuita o grabar directamente Así que hoy tenemos esta canción que es pop y te va a gustar Es de la manzana mordida y es para vos Vamos a ver lo que hace Primero la sube, la reconoce, elijo lo que quiero y le doy convertir El proceso es simple, lo que hace es, toma la pista, la sube al servidor y aplica el filtro en base a mi selección Vamos a escuchar como quedó Hoy tenemos esta canción que es pop y te va a gustar Es de la manzana mordida y es para vos Bueno, lo hicieron como si fuera una cantante pop Con este botón la descargas y queda directamente para que la puedas utilizar Ahora vamos a ver qué hubiera pasado si el que lo decía era un político Le damos convertir en base a ese algoritmo Escuchemos al político, a ver Hoy tenemos esta canción que es pop y te va a gustar Es de la manzana mordida y es para vos Suena totalmente distinta a mi voz Me sorprendió, por algún motivo les parece que así suena un político Pero me gustó, esta es la herramienta número uno MyEdit Online es la número dos Y te digo, tiene tanto que te va a sorprender Hay varias opciones y te recomiendo que si lo consideras Podés incluso conseguir alguno de los paquetes que hay ofertas y promociones todo el tiempo Independiente de la época del año en la que estés Hay ofertas y promociones Acá lo que tiene es un Voice Changer Es decir, que subís una pista, subís una vocal y te la puede cambiar Pero te lo quería mostrar por dos motivos Uno, es tan poderoso MyEdit que decidí utilizarlo e incluirlo por la parte de audio Porque tiene también vocal remover Tiene generador de efectos especiales y lo hace por prompts Entonces vos le vas a poner generar un efecto libre y le escribís lo que querés Lo que necesitas para no tener que pagar derechos Le puse una tormenta en el bosque con ranas Esto me gustó, con ranas y leones O sea, es una pista difícil de conseguir porque, bueno, me parece que no van a convivir tanto Le damos a generar y ahí va a empezar a generar ese efecto de sonido Hace tantas cosas que me sorprende Pero mientras que lo genera, ahora lo vamos a oír, me da tres opciones Tenés un audio de noise para sacar ruido ambiente Un wind remover que funciona bastante bien Ahora te voy a mostrar varias herramientas Y un speech enhancement Hay muchas cosas Oigamos esto Muy bien No, oigo los leones Por ahí están respirando Yo quería un rugido Ok Tenemos las pistas de sonido Y funciona varias cosas Tienen texto speech Ahora te voy a mostrar otra herramienta Voice changer Pero te la quise incluir a esta herramienta en particular Porque si vas a imagen Esto me sorprendió Vamos a descartar estos cambios Y vas a imagen Tenés un generador de fotografías Un generador de vestuario Un generador de avatars Mejora de imágenes Mejora de escalas Así que si te interesa Que te muestre todo sobre esta herramienta Ponenos en los comentarios Y te desarrollamos un episodio Completo Solamente sobre MyEdit Que hace de todo Pero voy a pasar a una herramienta Que me voló la cabeza Se llama MicMonster Y te permite Grabar vocales Grabar voces Pero con regionalismos perfectos Pero con regionalismos perfectos O sea, mira Te lo voy a mostrar Yo tengo acá algunos textos Que ya preparé Y el primero Que voy a utilizar Es una voz en inglés De Estados Unidos Tiene una limitación De 300 caracteres Le vamos a dar Generar Te hace el MP3 Y le vamos a dar Al play Escucha Es perfecta ¿Viste la calidad? Es muy buena Con el botón de Download Te la descarga Todas las pistas Que hicimos Están en la caja Descripción Para que las puedas descargar Y tengas una idea De cómo funcionan Pero lo que más me sorprende Vamos a español Y tiene Regionalismos increíbles En español Tiene Argentina Bolivia Chile Colombia Costa Rica Cuba República Dominicana Ecuador España Guinea Ecuatorial Guatemala Honduras México Nicaragua Panamá Perú Puerto Rico Paraguay El Salvador Español De los Estados Unidos De Uruguay De Venezuela Y son bastante creíbles A mí me parecieron Sorprendentemente creíbles Me podés decir Que alguno No suena del todo Pero elegí El de España Y escuchá esto Le pusimos un texto Que me parece Que va muy bien Le damos Generar Y una vez que está listo Presta atención A la buena voz Además Vos podés elegir El personaje Que querés que te lo diga Si querés que lo digan Porque en cada país Hay muchas voces Y muchas personas A ver cuál te gusta más Esta es una gran oportunidad Para suscribirte A La Manzana Mordida Tu canal en español Del universo Apple Muy bien Aparte el consejo Es muy bueno Vamos a descargarlo Así ustedes también lo tienen Pero ahora Lo que decidí Es utilizar Español de México Otro texto Y una voz masculina Gerardo A ver qué te parece Suena creíble Le damos a generar Y escuchá el resultado final Recuerda que puede ser VIP En La Manzana Mordida Plus Y acceder a un podcast Semanal exclusivo Y muchos cursos No sé si está tan buena Te la dejo para que la evalúes Claro que en cada país Hay varias voces Y algunas son más creíbles Que otras Continuemos con un argentino A ver Elegimos español de Argentina La voz de Tomás Y le pusimos generar Otro texto exclusivo A ver cómo suena Si me parece argentino También siendo VIP Puedes ganar los mejores premios De Apple Y pertenecer al exclusivo Canal de Telegram Para poder realizar Todas tus consultas Bueno, viste que habló Todo así apurado Y que no dijo pausas Bueno, le puedes agregar Comas para que quede Un poco más fluida La conversación Vamos a probarlo Veamos ahora Cómo quedó Versión número 2 Con un poquito Más de trabajo Unas comas Unos detalles También siendo VIP Podés ganar Los mejores premios De Apple Y pertenecer Al exclusivo canal De Telegram Para poder realizar Todas tus consultas Ok Me gustó Ahí lo tenemos También te lo descargo Para que lo puedas disfrutar Pero la última herramienta Es parte del nuevo paquete De Adobe En este momento Está en beta La podés probar Gratuita Pero está incluida En un pack completo Que se llama Creative Cloud Te permite subir audios Y mejorarlos Estilo podcast Mira Este video Yo lo grabé Cuando estaba probando El iPhone 15 Pro Max Y cuando lo estaba probando Grabé Directamente con el audio Del iPhone El micrófono del iPhone Y también con una grabación Complementaria Saqué la grabación Complementaria Y así es como se escuchaba Y presta atención El ruido ambiente Al lado Había un partido de fútbol Y lo hice en el medio De un parque Había perros Había mucho ruido ambiente Este es el audio Original del iPhone Y finalmente llegó el día Tengo el iPhone 15 Pro Max En mis manos Y este episodio Primera parte Porque va a haber dos partes Porque lo quiero separar Para que nos tomemos El tiempo correcto Lo voy a hacer estilo vlog Y todo el tiempo En la parte de abajo Te voy a estar diciendo Con qué cámara grabé En este caso Toda la sección de vlog Todos mis comentarios Son con el iPhone 15 Pro Max Que ahora Gracias a este accesorio Que es el Fullime X5 Me permite utilizar Muy bien Y acá tengo El video Como viste O sea Está acá el video Donde estoy yo Directamente Y agarro el sonido El MP3 Y se lo tiro A que lo mejore Voy a aplicarlo Delicadamente El proceso está bueno Porque te permite Definir la mezcla Entre el audio original Preprocesado Y el audio final Procesado Entonces vos le podés decir Que porcentaje querés Que el audio procesado Quede por sobre El audio original Para tampoco perder Un poco del ruidito ambiente Una vez que lo subió Queda así Como verás Acá está encendido El speech Que te decía Y la máxima potencia Es el 90% Yo lo voy a poner En el 70% Que me parece Una mezcla súper válida El sonido Si le das play Queda así Presta atención Y finalmente Llegó el día Tengo el Pero no es tan impactante Como si lo ves Puesto en el video Fijate Y finalmente Llegó el día Tengo el iPhone 15 Pro Max En mis manos Tal vez no te das cuenta El cambio Así que Te voy a pasar El mismo video Lee bien abajo El antes y después Del procesamiento Es mágico O sea Virtualmente En mi opinión Elimina la necesidad De utilizar Micrófonos Fijate como queda Y finalmente Llegó el día Tengo el iPhone 15 Pro Max En mis manos Y este episodio Primera parte Porque va a haber dos partes Porque lo quiero separar Para que nos tomemos El tiempo correcto Lo voy a hacer estilo vlog Y todo el tiempo En la parte de abajo Te voy a estar diciendo Con qué cámara grabé En este caso Toda la sección de vlog Todos mis comentarios Son con el iPhone 15 Pro Max Que ahora Gracias a este accesorio Que es el Fullime X5 Me permite utilizar Bueno Espero que te hayan gustado Y que te sirvan Son verdaderamente sorprendentes Y si te gustaron Y te sirvieron No dudes en darnos un like Y considerar Suscribirte A la manzana mordida plus Nuestro canal premium Toda la información En la caja de descripción Y podés ganar Regalos increíbles Como este iPhone 15 Pro Además tenemos Un grupo de Telegram Para todas tus consultas Los mejores cursos En una web dedicada Y un podcast Semanal Exclusivo Y como te decía Ganate un iPhone 15 Pro Solo me queda despedirme Como ya saben Mi nombre es Fabián Fernández Somos La manzana mordida Y prometemos hacerlo Nos vemos En más episodios My Heart and Soul wings Gracias por ver el video.